Guitarra de Pino Chura banderera, colla de mi flor, sigo la comparsa si me das tu amor, la seda de tu bandera roja, vuela, vuela, lleva lejos mi corazón, baja la comparsa por el callejón. Mi banderera, caranay, 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 caranay. Ya maduró, tras de tu bandera y si por el callejón. Diablito de trapo duende enredado Se metió en el baile y me robó el amor Era libre y dueño ahora preso estoy De una banderera que me enamoró La seda de tu bandera roja vuela, vuela y lleva Lejos mi corazón baja la comparsa por el callejón Mi banderera, la 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 la, la la la, la 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 Ya maduró tras de tu bandera y sí por el callejón ¡Gracias!